Hola buenas, bienvenidos a otro videotour de Golacre Estates. Hoy me encuentro en el norte de Fuerteventura, en Corralejo. A mi espalda, el bonito puerto, como puedes ver aquí también, la isla de Lobos y de Lanzarote. He preparado este videotour para que puedas ver la nueva propiedad a la venta, un apartamento de tres dormitorios, unos 70 metros cuadrados, garaje incluido, balcón privado donde puedes apreciar el mar a distancia y una terraza comunitaria donde puedes ver todo el océano, la isla de Lanzarote y de Lobos. He preparado este videotour para mostrarte también todas las cercanías a todos los servicios, tanto al puerto, como puedes ver a mi espalda, supermercados, restaurantes, en fin, se trata de una vivienda con mucho potencial, un precio magnético, así que continúa en el vídeo. Una vez termines de verlo, no dudes en contactar con nosotros y reservar esta bonita propiedad que Golacre Estates tiene para ti. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!